hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana venimos verdad con esta bonita vaca bronsis con jersey bien allá está a unas pocas horas ya de parir miren el volumen de ubre que tiene así es tan es una vaca que va para tercer parto está nueva todavía miren así es el volumen de ubre que tiene verdad sabemos que este es el ganado lechero por eso pues estamos aquí llevándole siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña verdad aquí estamos a esta hora 1500 es el precio de ella es una vaca dicen que es buena para la leche no le hemos visto nunca el ordeño pero aquí estamos nosotros verdad llevando y buscando mira ya anda ya anda volando ya está o pocas escasas horas para que pueda para que pueda parir así estamos nosotros verdad con esta y así está esta bonita vaca que estamos en este momento hay mostrándole miren así está buena ubre buen entetado ya está pronta para parir ese es el precio que tiene apenas por ahora 1500 dólares ya pues pariendo pues acuérdense que va diferencia ya el parto de diferencia ya el precio debido que al parto verdad ya se conoce lo que va a ser lo que tiene y allí pues es como se puede se aumenta lo demás verdad el valor de de la vaca debido a lo que ella esté dando de leche miren así tiene así tiene la ubre de grande así estamos a esta hora nosotros como siempre verdad queriéndoles mostrar llevar a ustedes siempre lo mejor esta es la información que nos han brindado esta vaca verdad cualquier pregunta ustedes pueden llamar al número de teléfono al sesenta y tres cero ocho veinticinco cincuenta y siete aquí estamos mirando verdad cómo está cómo está esta vaca para que así ustedes tomen conciencia de cómo de cuál es la información que me se me ha brindado verdad de parte de parte de las personas que tienen conocimiento de todo lo que hay aquí en la ganadería de alfredo flores aquí en jocoro bonazán así vamos a estar llevándoles a ustedes verdad todos los pormenores de todos y alegrí miren así está ahí está todo ahí está toda la vaca que viene verdad disponible qué rollo con todo así vamos a estar miren también tenemos este bonito semental que estamos en este momento aquí también mostrándoles a ustedes miren tú crees que le sale la comida a la calle no 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 pero hubiera sido una caguama hubiera sido una caguama grandota ni tan siquiera le hubieran dicho que si hiciera la piel la hubiera chequeada bueno mi gente ahí estamos como siempre llevándoles a ustedes todo lo mejor miren ahí está ese bonito toro bonito color que tiene tiene dos años de edad miren ese estilo que tiene bien elegante miren así está ya está listo cuánto sería el precio de este alrededor 17 está pidiendo verdad bueno mi gente dos años tiene dos años tiene bueno ya escucharon mi gente 17 verdad esto es para que ustedes verdad puedan 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 ver que lo que se da aquí es la información que nosotros tenemos y es lo que verdad estamos nosotros llevándoles a ustedes para que si pues el día de mañana no haya problema no hay problema problema de que se ha dado mala información este es lo que esto es lo que los han brindado y eso es lo que el dueño es lo que está pidiendo entonces nosotros vamos a estar así verdad ahí está estas vacas también esta está dando leche esto es lo que le ponen para los murciélagos para que no con criolina para el olor que no se acerquen no llega si porque ya andaba otra que el si es así es así es así la jodió bien la jodió bien miren ahí está esa otra ya para parir también esta que estamos aquí jaja ya se acuerdo del chocho Así es de que Así vamos a estar Miren nosotros Llevándoles a ustedes siempre lo mejor Todo lo bonito Miren esta vaca ya está para parir Dicen que es muy buena Para la leche Esta es la información Que nos han recopilado Los han dado para que ustedes Tengan Se den cuenta Que es lo que nosotros estamos Llevándoles y brindándoles a ustedes Es la información que nos Estaba, miren esta otra Ya está para parir Esta que está aquí, esta negra También Ya está, dicen que cuando Está Cuando está Está de tierno Es una vaca De acubeta ¿Verdad? No, no he visto El ordeño yo de ella ¿Verdad? No lo he visto Ya cuando Ahorita que vino Ya, ya vino ya Ya vino ya secando ¿Verdad? No lo he visto ¿Verdad? No lo he visto Ahí está esta grandota Que estamos en este momento ¿Cuánto tiempo Se va a caer en la rueda de una? La que hace Es como aquella Esa verdad Esa Esa Chula Esa 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 Cuando vino Solo Y esta Si le hace falta Sus quince días Ya es No, ya con quince días Y esta otra ¿Cuánto hará falta? Por allá también Con unos diez días Unos diez días Sí, porque ya está Ya comenzó a agarrar estilo Ya de su parte Y todo Ya solo falta Que llene Esa ubre ¿Cuánto sería el precio? ¿Cuánto sería el precio? De esta Dieciocho ¿Vas pido por esa vaca? Dieciocho Bueno, mi gente Miren, dieciocho pesos ¿Verdad? Es lo que están pidiendo Por ella Dicen que es una Una vaca ya De cubeta Así es de que Es que es una vaca probada ¿Ya probada? Bueno, bueno Ya le han movido la mira Bueno, la vuelta La bolita Y va a bajar Y revivirla ¿Está? Que me vaya Es que la bolita Es para regularle Ya está ¿Verdad? Como estuvo ahí En el cuatro estaba Ahí Así pues ya vivo ¿Verdad? Miren Aquí está El hijo de El hijo de Fabuloso Dubazo Es un toro De renombre Un toro De mucha trayectoria Un toro De mucha fama ¿Verdad? En lo que es La raza guir Este que estamos aquí Este que estamos En este momento Aquí Mostrándoles Y llevándoles A ustedes ¿Verdad? Para que ustedes Tengan conocimiento De cómo se encuentra Este Aquí lo que hay En los toros Así pues nosotros Queremos mostrarles Miren No ordeñan Las vacas Se las dejan solitas A pena ¿Verdad? Porque apenas Lo acaban de traer Ya lleva Tres vacas Que va vaciando ¿Verdad? Para que no se Para que se Desarrolle Lo suficiente Bien Ahí va Ahí va Para otra Estén quieta 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 Ahí está Ahí Sí Bueno mi gente Bendiciones para todos Ayúdenme siempre Compartiendo estos videos Suscribiéndose al canal Activando siempre Las campanitas De las notificaciones Para que sean notificados Cada vez que llega Un nuevo y bonito material Esta vaca ya está Como unos días A doce días De parir Igual que esta otra Que está aquí Es una vaca Dicen De cubeta Si no es que más Esa es la información Que tenemos Los han dado De ella Así estamos Para que ustedes Tengan conocimiento De cómo está Todo el ambiente Hoy día